Go, go Welcome to my kingdom Yeah, Henry Si no te han dicho que muero por ti Me va a costar hasta felicitarte Me pones nervioso, no mires así Que me provoca desearte más Y cubre tus piernas, no me tientes Soy un loco en la oscuridad Y no me asustan tus amenazas ¿Por qué te tocas? ¿Por qué me abrazas? Te tengo unas ganas Te ves tan bella que mi mundo ahora está al revés Te hago una cita en mi cama Para pasarla juntos pero esta vez Amándote Quemando tu cuerpo Solo amándote Yeah, sexy Quemándote Pequeña atrevida Solo amándote Sweet, exotic Quemándote She freaky And I love it Si quieres te subo al cielo Con mordiditas que te corten la respiración O si prefieres O si prefieres, lento, lento Te pongo mi servicio a tu disposición Amándote Quemando tu cuerpo Solo amándote Fire, el río Quemándote Pequeña atrevida Solo amándote Soft, dirty Amándote Oh man, let's hop on a play new PR2 What do you say? Pa' tocarle el 4 Here we go It's not a regular shit, Hal Amándote Quemando tu cuerpo Solo amándote You see this Just ain't normal Quemándote Pequeña atrevida Solo amándote Cause that's the problem right there I just refuse to be like everybody else Quemando tu cuerpo Solo amándote But this is about the ladies We'll talk about that later Que mandote Pequeña atrevida Solo amándote For me to like a girl She's gotta be a girl Quemándote I don't care man Shape, color, race I don't care about that They all deserve some love Light them up Cause I'm gonna give it to them We've got plenty of love And a huge heart That's beautiful, huh?